El día de hoy, porque ustedes lo pidieron y ya saben que sus deseos son órdenes para mí, he decidido hacer una comparación entre las dos skins de Deadpool y Wolverine. Y ya saben que este tipo de videos son clásicos en el canal, así que vamos a comenzar de una calificando los puntos para al final sumarlos y llegar a una conclusión sobre cuál es mejor de cada versión objetivamente. Este es un video que muchos de ustedes me pueden decir es inútil, es un video que no tiene caso porque un versus entre una skin que ya no se puede comprar, con skins que sí se pueden comprar, pues quedaría claro cuáles son las mejores, dirían muchos, porque son básicamente las únicas que se pueden comprar. Pero igualmente es contenido, les digo, vi que mucha gente me lo pidió, entonces yo he decidido traerles la comparación. No es tanto de cuál vale la pena comprar más, porque unas ya no se pueden conseguir, sino más bien por contenido tratar de ver cuál tiene el mejor lote. No solo la skin, sino en general sus accesorios y demás. Así que bueno, para no hacer más larga esta intro, recuerden usar código WintiKestrel, reventar el video a likes, suscribirse y vamos a iniciar de uña con el diseño. Vamos a separar el video porque quise abarcar todo en uno mismo, o sea, a Deadpool y a Wolverine. Así que vamos a comenzar y les voy a hablar brevemente sobre el diseño de cada una, comenzando con Deadpool y en la línea del tiempo de YouTube van a ver cuando empiece a hablar de Wolverine. En este caso, el Deadpool de la tienda está basado en el diseño del Deadpool de la nueva película, ya que su traje sí presenta cambios respecto al original, pequeños, pero son cambios. Por ejemplo, un detalle que tienen en el cuello y en el pecho de color negro, además que por el estilo de Cell Shade que tiene, recuerda a los cómics originales, ya que a este personaje se le ha visto idéntico en los cómics y en las películas. Además, como detalle especial, tiene daño de batalla en todo el traje y sinceramente es un detalle que me gusta, pero sí que me hubiera gustado que tuviera, además de los cuatro estilos que ya tiene, que básicamente son todos en la cabeza, otros dos estilos seleccionables para poder tenerlo con y sin daño de batalla en todo el traje. De sus estilos seleccionables, el de la máscara levantada me parece muy divertido, además que su rostro se ve bien detallado. El de la flecha en la cabeza, el primer día me gustó, pero ahora lo noto muy poco realmente y creo que es un estilo seleccionable más bien demasiado sencillo. Pero afuera de esto, creo que tiene un diseño bueno y con más musculatura que la de Pase. Algo que me gusta del diseño de esta skin es que por el mismo Cell Shade hay muchas líneas más marcadas en su traje que lo hacen ver más detallado que la versión de Pase. El caso de líneas en la máscara, sombras y demás. Pasando a la versión del Pase, tenemos uno mucho más fiel al de la primera película, pero también mezclado con la versión de los cómics. Y esto lo podemos notar por detalles como las mangas cafés que tiene en los hombros, que son más para el estilo de los cómics. Además que no tiene el cierre en el centro del pecho, como en el traje de la película. Y le falta también el cinturón negro que va del hombro a la cintura. Lo que me gusta del diseño de esta skin es obviamente que no tiene Cell Shade, que es de las cosas que a pesar de que mi skin main en el juego es tiene Cell Shade, tampoco es algo que disfruten todas las skins. Además de que podemos quitarle la máscara completa y su rostro es demasiado parecido al de Ryan Reynolds, a pesar de que no sea el mismo. Y una cosa más es que tiene estilo seleccionable en todo el traje de la X-Force, cosa que la skin de tienda no tiene. El día de ayer hice una encuesta en mi canal que tuvo casi 5 mil votos y la mayoría de ustedes votaron porque era mejor la skin de tienda. Sinceramente yo considero que cada una tiene lo suyo mejor que la otra, pero aplicando la democracia, el punto aquí se lo llevaría la skin de la tienda, a pesar que personalmente me gusta más la de pase de batalla. Después pasaremos a los estilos seleccionables. Las dos skins tienen 4 estilos, pero aquí la diferencia es que los de la nueva skin son más sencillos. En el primero podemos ponerle y quitarle una flecha de la cabeza y en el segundo podemos levantarle la máscara hasta la mitad de la cara. Ese es el que más se nota y el que más me gusta, pero comparándolo con la skin de pase, por ejemplo, esta tiene dos cambios de traje, el original y su traje de X-Force. Además, en el segundo podemos ponerle y quitarle la máscara completa y podemos mezclar entre estos 4 estilos seleccionables, lo que hace variar más entre cada uno de los estilos de la skin, por lo que el punto de estilos yo sí se lo daría sinceramente al Deadpool de pase. Ahora vamos a pasar al precio, que es un punto importante, aunque aquí es entre comillas, ya que la del pase fue casi gratis. Debido a que ya saben que el pase cuesta 950 pavos, pero siempre nos devuelve 1500. Pero aún así, pongámosle que costó 950 versus los 2000 pavos, que es el precio del segundo Deadpool. Que me dirán, este trae accesorios en su paquete, pero de igual manera no lo podemos comprar por separado, por un precio más económico, por lo que en precio también ganaría la skin de pase de batalla, ya que es mucho más barata. El siguiente punto que tomaremos en cuenta sería la exclusividad, y el tema de la exclusividad no es lo que parece. Aquí al contrario de lo que podrían creer, el punto se lo vamos a dar la skin de tienda, debido a que es la única que se va a poder conseguir en todo momento. Al contrario de la de pase, que es 100% exclusiva, y ya no se puede conseguir más. Pasando al siguiente punto, serían las mochilas, y el tema de las mochilas puede ser muy controversial, ya que por un lado la mochila de Hefpool es reactiva a las eliminaciones, además tiene buenas físicas, se le mueve la mandíbula, los ojos y la hélice de la cabeza, y es una variante del personaje mismo. Pero el de pase tiene sus típicas katanas, que a pesar de ser muy simples, es algo que caracteriza al personaje. Casi en todo momento las tiene, y es como ver un Wolverine sin garras, por lo que el punto de la mochila también se lo llevaría el Deadpool de pase. El siguiente punto serían los picos, y el tema de los picos es algo obvio. Primero que nada porque el de pase prácticamente tienes que comprar sus picos en la tienda, además que son dos fucking martillos, que ya me vas a decir tú que tienen que ver estos dos martillos con Deadpool, cuál es su relación con ellos, solamente que tienen pinturitas con los ojos y su máscara, pero fuera de esto yo no le veo nada relacionado. Pero por otro lado la skin de la tienda sí tiene sus katanas como pico, que pasa lo mismo que con la mochila, como es que meten a Deadpool sin sus katanas como pico en la versión de pase de batalla. Aunque el lado positivo de la de pase es que le podemos poner sus katanas de Leo, de las tortugas ninja, y se van a ver prácticamente igual que las de la tienda, y ya vamos a tener al Deadpool más completo. Por lo que el punto de los picos se lo llevaría fácilmente el de la tienda, aunque el de pase no se queda atrás, tendrías que gastar más, pero teniendo las katanas de Leo ya básicamente tenemos a Deadpool completo. Pasando al siguiente punto serían los gestos, y el caso de los gestos es similar. Y a ver, yo sé que muchos me van a decir que el gesto de la tienda viene incluido por el precio del lote, que son estos 2000 pavos, y el del pase se tiene que comprar uno por 500 y el otro por 300, pero considerando que por el precio de cada skin, y considerando que una fue prácticamente gratis, creo que se puede justificar perfectamente el precio. Pero aquí cualquiera de los tres gestos es bueno, aquí es cuestión de interpretación, si yo dejara mi opinión personal, diría que son mejores los gestos viejos, ya que el nuevo es prácticamente igual a otros que ya están en la tienda hace tiempo. La única diferencia sería cómo se sorprende Deadpool. Pero por ejemplo, los viejos tenemos a Deadpool haciendo una chimichanga, que sabemos que le encantan, además de un gesto de una moto transversal, que es súper divertido. Pero también para no verme tan estricto, vamos a darles un empate, y aquí el punto a ambas versiones. Vamos a pasar al siguiente punto, que en este caso serían los camuflajes, es muy raro ya que son prácticamente el mismo, solo que uno tiene cel shade y el otro no. Además de la posición de los ojos de Deadpool es diferente, y el nuevo tiene la flecha en la cabeza, pero son prácticamente lo mismo, y son idénticos en cuanto a diseño, así que aquí también quedarían en un empate completo. Pasando al siguiente punto y último de esta comparación, sería el ala delta. En el caso del ala delta, sí tenemos también un claro ganador, y obvio sería de lejos el unicornio. Aunque este cueste casi el doble, el globo me parece sinceramente malo. No malo lo que le sigue, o sea, solo es un globo aerostático con la cara de Deadpool, aquí lo mismo. ¿Qué tiene que ver con el personaje? Si no tuviera la pintura de la cara de Deadpool, sería prácticamente un ala delta más. A diferencia del otro, que hace referencia a que a Deadpool le gustan los unicornios, el estilo de caída, además de la estela brillosa y todo en general. Incluso el ala delta me parece de las mejores del juego, así que por el punto del ala delta, claramente se lo llevaría el Deadpool de pase de batalla. Como puntos finales, quedaríamos con el Deadpool de pase con 6 puntos, mientras que el de tienda terminaría con 5 puntos, así que el ganador objetivamente sería el Deadpool de pase de batalla. Pero ojo, esto tomando en cuenta muchos factores como accesorios y demás, no solo las propias skins. Pero en diseño, considero que no están muy alejados el uno del otro. Ya es cuestión de gustos, ¿a ti cuál te puede gustar más en cuanto a diseño? Porque ni siquiera es que se lleven tantos puntos, casi quedaron empatados, simplemente fue un punto el que hizo este desempate. Aquí la cuestión sería que si tú tienes el de pase de batalla, esto significa que tal vez no valdría tanto la pena comprarte el de tienda, pero si tú no tienes el de pase de batalla, pues no hay otra manera de tenerlo más que el de la tienda, y ahí creo que valdría 100% la pena comprarte al Deadpool de tienda. Pero para no hacer más rollo, vamos a pasar a Wolverine. Vamos a tomar los mismos criterios para calificar estas dos skins, así que comenzando con el diseño de Wolverine de tienda, pasa algo muy raro, ya que aquí no pasa como con Deadpool, que cada uno esté basado en una versión, ya que aquí su traje está 100% basado en el de la película, pero solamente su traje. Si lo miran, es idéntico, cada detalle es exactamente igual del cuello para abajo. Incluso si buscan imágenes en internet de Wolverine en esta nueva película, casi en todas tendrá este daño de batalla. Por lo que considero ese estilo muy acertado, el problema es que a este considero que sí le hacen falta estilos seleccionables. ¿Yo cuál le sugeriría? Primero y simple, un estilo con el traje limpio. Segundo, un estilo sin mangas, que es ya súper clásico del personaje, ya que se entiende el concepto de las mangas y el por qué Hugh Jackman las usó, pero a la skin no le pasa nada teniendo un estilo sin mangas. Y además que en la película sí se le llega a ver de esta manera. Así la skin tendría un total de tres estilos sin complicarse tanto la existencia. Aquí el problema es que su cabeza es muy rara, debido a que primero, con máscara, no es el de la película, ya que esta última se parece más a la versión de pase de batalla, que sería la máscara del de la película. En los cómics, o por lo menos en los clásicos, nunca ha tenido la parte de los ojos tan larga. La versión que más se acerca en este sentido sería la de la serie animada de los noventas, o en algunas partes y portadas variantes de la saga de la muerte y el regreso de Wolverine. El color azul de esta misma parte de sus ojos tampoco es muy común, lo normal y en la mayoría de los cómics es de color negro. Ahora el tema del rostro sí es el de los cómics al 100%, ya que incluso me recuerda bastante al primer cómic de Wolverine, con las sombras haciendo parecer su cabello de este tono azulado. El problema es que yo no soy especialmente fan de esta versión, ya que siento que se mira muy feo, pero esto ya es más una opinión personal. Así que yo diría que este Wolverine es una mezcla, es como un rompecabezas del traje de la última película, el rostro de los cómics y la máscara de las series animadas. Es como si hubieras mezclado de todo completamente para tener a este Wolverine. No me encanta que no tenga un concepto como tal, que no esté basado y no sea 100% una sola versión del personaje. Por otro lado tenemos al de pase de batalla, que tiene 6 estilos seleccionables, pero vamos a quitarles que son los super estilos, porque en mi opinión son horribles. De estos 3 estilos que restan, tenemos un traje que es el más popular, el azul con amarillo, basado 100% tanto en los cómics, como en las series animadas. De hecho es el traje en el que más se van a basar todas las versiones que veremos de Wolverine en casi todo. Personalmente este es mi favorito, tenemos también un estilo más clásico, que fue el segundo traje de Wolverine, que es ese amarillo con café. Por último tendríamos además un estilo clásico de Logan, que es la versión más fiel a cómo se representa Logan, o Wolverine sin traje en la mayoría de los casos. De hecho parece mi tío borracho. Así que creo que queda claro cuál es mejor en cuestión de diseño, y sería obviamente el Wolverine de pase de batalla. Esto ya no es tanto mi opinión personal, sino que considero que en general es el que tiene el mejor concepto de Wolverine. Aquí la encuesta en el canal quedó con más de 8000 votos a favor del Wolverine de tienda con el 59% de los votos, pero yo igual demostré con hechos porque creo que el de pase es mejor. Pasemos al siguiente punto que serían los estilos seleccionables, y el caso de los estilos seleccionables es bien fácil, debido a que uno solo podemos quitarle y ponerle la máscara, mientras que el otro tiene una variedad de trajes. Aunque ahora que lo pienso, un traje de X-Force y un estilo seleccionable extra para poder quitarle y ponerle la máscara, no hubiera estado para nada mal. Pero aquí ya estoy pidiendo demasiado creo. Así que el tema de los estilos seleccionables, el punto se lo llevaría el Wolverine de pase también. El precio es más de lo mismo que con los Deadpool. Mientras uno fue la esquina oculta de pase de batalla, por lo que su precio fue de 950 pavos, pero una vez terminando el pase nos regresaba a 1500, fue prácticamente gratis. Mientras que el Wolverine de tienda cuesta mínimo 2000 pavos en paquete, así que aquí también en cuestión de precio, sin analizar otro punto más más que el precio, el ganador claro sería también el Wolverine de pase. El tema de la exclusividad, pues prácticamente sería un punto también para la skin de tienda, debido a que es la única que se puede conseguir actualmente, y que a pesar de que quieran la antigua, es la única que podemos tener. La otra es exclusiva, y la verdad es que me hubiera gustado que la otra también pudiera conseguirse en tienda, porque me parece una gran skin. El tema de las mochilas es más complicado en estas skins, debido a que por un lado tenemos una mochila de la cabeza de un centinela, con dos estilos seleccionables, en los que podemos prender y apagar las luces de los ojos, que me parece ya de por sí buena, porque tiene que ver con el personaje, y en general con todos los X-Men. Aparte que en el tema del diseño está muy bien hecha. El caso de la mochila del nuevo Wolverine también me gusta, me gusta de hecho mucho. Esta solo tiene que ver con él, con Deadpool y con la película nueva. Pero se ve muy bien aún así, es una hoja con dibujos diferentes de Deadpool, y con cuatro estilos seleccionables. Así que aquí yo creo que se llevarían un claro empate. El caso de los picos en estas skins son exactamente iguales, y eso se los dije en el review de estas skins. Aunque cada uno tiene su punto, por ejemplo que el efecto de impacto del nuevo, del de la tienda, cada que golpeamos los puntos débiles, va a aparecer un efecto que dice Snicked, de color amarillo o azul, no recuerdo bien. Y cuando golpeamos los puntos débiles, va a aparecer otro efecto de cómic de color rojo, lo cual es algo que me parece grandioso. Pero el punto en contra de los picos de el Wolverine de pase, al parecer el Wolverine de pase no tiene picos como tal, sino que son solo un gesto, y no se le pueden equipar a otras skins. Yo la verdad es que los confundía, porque tengo todas las skins y todos los accesorios de Marvel, entonces yo veía unos picos de Wolverine que se acoplan, pero si no me equivoco esos son los de Wolverine 0, entonces estos sí se acoplan a las manos de cualquier personaje. El problema de los picos del de la tienda, es que no se acoplan, y queda como una cosa extraña arriba de las manos. Así que aquí puedo darle el punto a los picos de la skin de tienda. El caso de los gestos, pues aquí le daría un empate, ya que son iguales. Los gestos son idénticos, ambos te permiten equiparte otra herramienta de recolección, y poder sacar las garras, así que aquí son prácticamente iguales, y no cambia absolutamente nada. Por esto se llevarían un empate. El caso de los camuflajes es más de lo mismo, ambos camuflajes son idénticos también, uno tiene cel shade y el otro no, pero básicamente la paleta de colores amarillo y azul es la misma, las dos tienen un desgarre de las garras de Wolverine, así que son prácticamente lo mismo, por lo cual también se llevarían un claro empate los camuflajes. El caso del ala delta, aquí sí también puede ser controversial, y es que la skin de pase no tiene un ala delta, a diferencia, por ejemplo, de la skin de tienda. Aquí el problema es que el ala delta de la skin de tienda también me parece horrible, cuesta 800 pavos, y es el mismo globo aerostático que Deadpool, que no es reactivo ni tiene nada especial, lo único que lo hace un ala delta de Wolverine es que tiene su cara, pero lo mismo que con Deadpool. Si ustedes le quitan la pintura de la cara de Wolverine, realmente ni siquiera cuenta como un ala delta para mí, pero de igual manera, pues al tener ala delta y el otro no, aquí se llevaría el punto el ala delta de la skin de tienda. Pero aquí quiero darles unas pequeñas conclusiones para quienes se quedaron con dudas de este video, y es que como se los mencioné al principio, esto es algo objetivo, y no tomando en cuenta simplemente las skins, sino los lotes con accesorios completos. Si yo les diera mi opinión personal, sería que en cuestión de Deadpool, podría llegar a ser mejor la nueva skin de tienda, debido a que se mira más detallado, y mucho más clásico. El caso de Wolverine sería todo lo contrario, yo le daría el punto de ganador al de pase de batalla, debido a que tiene muchos más estilos seleccionables, y representa mucho más al personaje. También quería decirles que, pues las únicas skins que se pueden conseguir serían las de tienda, así que de todas maneras no hay de otra, y de igual manera me parecen muy buenas skins, y que no les quedan a deber nada, para quienes sean fanáticos de estos personajes, y no pudieron conseguir las originales de pase. Pero bueno, déjenme saber en los comentarios sus conclusiones, ustedes qué opinan de este video, la verdad ha sido uno de los versus más difíciles para mí, ya que cada skin tiene lo suyo, realmente las cuatro me parecen buenísimas, así que bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, y si les gustaría ver también el versus de los hulks, que se los debo desde hace tiempo, pero sentí que no iba a tener mucho apoyo, pues déjenos saber en este video con muchísimo apoyo, en cuestión de likes. Si llegamos por lo menos a mil likes, voy a estar subiéndolo próximamente, y muy pronto. Igualmente recuerden suscribirse, y utilizar el código de los dioses del Olimpo, código WINTYKESTREL en la tienda de objetos de Fortnite, para estar tosquísimos y ser chavitos bien, y recuerden mandarme las capturas de sus compras, a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla, muchísimas gracias por utilizar el código de los dioses del Olimpo, se los agradezco muchísimo, esto ha sido todo por mi parte el día de hoy, ya saben que yo soy Wintry, sean felices, cuídense mucho, y nos vemos hasta la próxima.